Eras una vez en tierras muy lejanas, una princesa estaba hechizada Y con ese bobo estaba destinada, a pasar toda su vida encerrada Ella estaba triste, muy decepcionada, la que se fuera a su cuento de hadas Luego llegué yo, con mi espada, conmigo ya quedo encantada Espejito, espejito, quien es la que tiene esos ojitos tan bonitos En sílabes pregúntale quien es su favorito, y con un besito, cualquier maldición yo se la quito